Estadio Nacional completamente lleno y una fanaticada que desde febrero esperó por la llegada de Bad Bunny. Segunda vez que pisa territorio nacional. Absolutamente nadie quería perderse las canciones de este artista urbano. La mayoría pudo adquirir a tiempo su entrada. Otros, los que quedaron al final de la fila virtual, debieron optar por la reventa. Me puse a buscar en páginas de Instagram y comenté que buscaba entradas. Y me habló una señora de que ella vendía dos entradas porque no iba a poder ir al concierto. Entonces con un amigo nos propusimos, oye, busquemos un revendedor nomás. Dos tipos de estafas distintas en un concierto en común. En una el número de serie estaba adulterado y en otro caso la misma entrada se vendió varias veces. Y no fueron pocos los que cayeron. Ella me dice que ya tiene dos entradas, que si quiere le haga el pago de una. Y me pasa las dos entradas, el comprobante de las dos entradas que ha hecho la compra. Pero no sabía que las entradas están revendidas a muchas más personas desde meses anteriores. Que monó ya, nosotros te depositábamos, le depositábamos. Igual nos mandó la entrada, el tiro, el código QR y todo, la cuenta punto ticket. Y fue como, ah, ya es confiable, tenemos la entrada y listo. Como Rafael, Javiera y Bárbara son más de 20 los afectados por la misma persona, quien contaba siempre la misma historia. Vendía sus tickets porque no podía ir al concierto. Yo estaba en Instagram buscando en páginas, en grupos, por las entradas. Y hice un comentario en el cual ella creo que se fijó y me escribió al privado. Y en ese momento yo le dije que sí, perfecto, que me interesaban las entradas. Pero nunca supe que era una estafa. Y me vendió entradas para la ubicación de Andes en el concierto, a 2 por 110 mil pesos. Quedaban solo días para el concierto y con el anuncio de la solicitud de carnet de identidad junto con la entrada, se dieron cuenta que fueron estafados. Por las redes sociales evidenciaron que eran muchos. Y veo en un comentario que alguien coloca un pantallazo de que le había hecho el depósito a ella, como que le había comprado las entradas. Me contacto con el que había comentado la publicación con la foto del pantallazo y me dio el código de las entradas y eran las mismas. Entonces dijimos que le había vendido la misma entrada a todos. Me di cuenta recién el martes, lunes, martes, de que esto me había pasado. Entonces hasta ese día igual tenía un poco de esperanza de estar hoy día ya yendo al Estadio Nacional, haciendo fila. En el caso de Víctor el código de serie no coincidía, simplemente les vendieron entradas falsas. Nos enviaron las entradas nominadas y dijimos ya, nos tranquilizamos. Y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, fuimos al estadio y en la entrada nos verifican el carnet. El carnet no era compatible, le mostramos la entrada y la persona cargada de un punto ticket nos dijo, esta entrada no corresponde a la oficial. Él junto a su amigo pagaron 300 mil pesos por cada entrada, incluso más de lo que era el precio real. Se quedaron sin concierto. Yo tengo cuatro conocidos, no amigos ni cercanos, que ya fueron afectados por la misma persona, que en el caso de ellos se los vendió directamente. Y este tipo desapareció en las redes sociales. Un embuste que hace pocos días se viralizó en toda Latinoamérica, con el caso de una mujer que estafó a 7000 personas en el primer concierto de Daddy Yankee en Perú. No, lamentablemente no van a poder tener, porque yo me lo he adaptado. Pero lo más probable es que en el caso chileno la respuesta sea la misma, por lo que la recomendación es comprar solo por los canales oficiales. Todo lo que compre por otro tipo de canales, como ser redes sociales, Facebook, no tiene ningún respaldo y garantía como consumidor. Los afectados no lamentan el daño económico. En ellos hay decepción por un artista que esperaron por meses. Compré mi traje de tiburón, estaba full ilusionado. Y bueno, nada, afuera. Afuera, en serio, cuando me di cuenta lloré, porque la tenía muchísimas ganas ahí. Nada más que la plata perdida, es como la ilusión de ver a un artista que te gusta, de estar ahí, de cantar, de pasarlo bien, por algo igual, junta dinero, se hace la expectativa de ir. El hecho de llegar ahí, ver toda la gente entrar y nosotros con mi amigo parado mirando, como la gente entraba, entraba, la verdad fue una decepción gigante. Y obviamente en un mundo súper conectado veíamos la historia de los amigos y estaban todos en Bad Bunny. Contactamos tanto a la productora bizarro como a Punto Ticket, quienes se abstuvieron de comentar la situación dado que no tienen responsabilidad en la reventa de entradas, ya sean legales como falsas. Sin embargo, la decepción de muchos fanáticos seguirá por un buen tiempo.